El ámbito del rey de los deportes, el béisbol, mi querido Salvador, qué gusto saludarte, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Y bueno, eso quiere decir que habrá nuevo campeón de la Serie Mundial este año. Y vamos a ver cómo se ponen las cosas, ya están muy avanzadas las situaciones y las divisiones de ambas ligas. Vemos cómo en la americana, en la sección este, la lucha por el liderato está prácticamente decantada a favor de los muros del Bronx. Los Yankees de Nueva York le llevan una ventaja prácticamente inalcanzable a su siguiente competidor, que son los mantelabrios de Tampa Bay, que están ya a casi una veintena de juegos fuera de la contienda, pero buscando el común. Y en la división central, aún venimos de Minnesota, que no se esperaba este año tan consistente, y que sin embargo ahí están liberando esa división central, aunque no con la fortaleza que pudiéramos decir que ya están del otro lado, dado que bueno, tienen por ahí todavía el alcance de ellos al siguiente competidor. Y en la parte occidental de la liga americana, a los astros de Houston. Los astros de Houston que están compitiendo fuertemente junto con los Yankees para convertirse en el equipo, no solamente en el campeón de la liga americana, sino además de ser el mejor en la moderna liga, de ser los mejores de ambas ligas, tanto que ven como los doyos en la liga nacional buscan lo mismo. En la división, pues, la división oeste, astros campea bastante pues arriba, todavía tiene por ahí siete juegos y medio al día de hoy a Atlánticos de Oakland, todavía podría alcanzarlos, pero bueno, la perspectiva es de que las tres divisiones de la liga americana van a ser encabezadas en la ciudad por los levisos en Minnesota, en la occidental oeste por datos de Houston. Y aquí la lucha por el comodín, bueno, va a estar interesante, va a estar interesante en razón de que está peleado, todavía no se advierte claramente pues cuál va a ser la situación. Sin embargo, bueno, este, Oakland está juntado para ser un buen alternante, quizá los indios de Cleveland también por ahí estarán peleando el banderín, y bueno, los aguerridos, aguerridos mantarrarios de Tampa de ahí, entre ellos tres estará el que será el comodín, que van a enfrentar o a Astros o a Yankees, que serán uno de los dos, los mejores de la liga, y el que se enfrente al comodín. Y la liga nacional, la liga nacional, pues tenemos resuelto el asunto ya en la división oeste. Los doyos de Los Ángeles están, pues ya, ya tienen el banderín, el gallardete, el auro de la división occidente, ya están muy arriba a su competidor siguiente, que son los Diamondbacks de Arizona. Están, como dije hace rato, peleando, no solamente quedar como los mejores de esa división, que ya lo son, sino los mejores de la liga, y pues quedarse con las atribuciones que tienen los equipos que son primero que todos en la numerología, en el rumbo de la post-temporada. En la división, en la división este, en la nacional, no parece todavía difícil que los bravos de Atlanta pierdan el paso, tienen casi diez juegos arriba de su continente más cercano, que son los nacionales de Washington. Sin embargo, insisto, todo puede pasar, pero ya prácticamente es un hecho que Atlanta, los bravos, estarán liberando al final de la campaña ordinaria la división este. Y en la división central de esta liga nacional, la vieja liga, hay una pelea sorda. Ahí no hay nada para nadie. Los cabezones de San Luis llevan una mínima ventaja sobre el cachorro de Chicago, que tiene una dureza, una ventaja mínima sobre los trajeros de Milwaukee. Y bueno, aquí la situación es que no de ellos serán líderes, otros dos estarán peleando con una sorda lucha con el comodín. Y vamos a ver, ahora como dicen por aquí en la tierra, de qué cuerdas van más correas. Lo cierto es que será una postemporada muy sólida, procedida de un cierre ciclónico en algunas de las divisiones de ambas ligas. Y bueno, vamos a esperar resultados, pero prácticamente la visual es esta. Y varios mexicanos, varios mexicanos estarán ahí, en la fiesta grande de la postemporada. De los cuales, bueno, pues ya estaríamos hablando en otra ocasión, mi querido Salvador. Gracias por tu participación. Muchas gracias, estamos al pendiente. Que estás bien, él fue, es Salvador Cosío, quien es experto en el rey de los deportes, el béisbol, en su acostumbrada parte.